Hola, buenos días chicas y chicos, que tengan un hermoso y bendecido día. Ya estamos a jueves, gracias a Dios, empezando otro día. ¿Qué creen que me pasó ayer? Ay, chicas, se me perdió la cámara. Como la traigo de arriba a abajo, arriba a abajo. En una de esas, no sé a qué horas, la puse arriba del refrigerador. Y como estoy súper chaparrita, pues no alcanzo a ver lo que hay encima. Y hoy en la mañana estaba, y la cámara, y la cámara bajaba, subía. Porque pues me ando levantando, faltando como, sí, como 10 para las 6 de la mañana. Porque pues César se va, este, 6 y media y tengo que preparar el lunch y todo. Entonces, me puse a buscarla y en la cocina pues no la veía. Y luego subí y aquí no estaba en el cuarto. Y luego fue el cuarto de Omar y no estaba. Fue el cuarto de los niños y no estaba. Fue el cuarto de lavado y no estaba. Y no la hallaba y no la hallaba. Entonces, pues ya me puse a hacer mis cosas del día de hoy. Y, pero sí quería grabarles desde temprano. Pero no hasta que después dije, ay, a veces pongo mi celular encima del refri. Sí, pero dejo la puntita así como que asomándose para poder verlo. Este, y pues ya lo agarro. Pero la cámara no, como que la cámara sí la eché muy adentro. Y no la hallaba. Y pues sí, me fui y me asomé hace ratito allá arriba del refri. Y pues sí, ahí estaba lo bueno que la encontré. Porque dije, pues tiene que estar aquí en la casa porque no suelo sacarla en la semana para nada en la calle, en la cámara. Más que cuando ando con mi esposo, que vamos en el carro a la despensa o nos vamos al campo. Así es cuando la saco, pero así en la semana no. Entonces, dije, tiene que estar aquí, pero no sabía dónde. Pero bueno, lo bueno que ya las encontré. Y aquí ya está, ya estamos empezando otro día, gracias a Dios. Ya jueves. Y mañana viernes es último de mes, así que no van a tener clases. Ahorita son las 8.40 de la mañana. Y pues ya desayunamos, gracias a Dios. Falta un mar, mi hijo, pero sigue dormido. Me acaba de hablar mi hermana Araceli. No ha estado llevando a la Jimenita a la escuela porque anda bien malita. Y como ella va a salir, tiene que hacer un mandado. Me pidió que si la puedo cuidar un ratito. Y ahorita ya vienen en camino, va a venir a traérmela. Ahora estoy contenta porque quiero ir a la Jimenita. Así que yo creo que ya no han de tardar. Vámonos abajo, chicas. Para... Ay... Me voy a llevar el cargador de la pila para tenerlo ahí en la cocina. Porque ya saben que mis pilas no duran nada, nada, nada. Es que, ¿qué creen? No sé si me autoricé mi hermana, pero yo creo que sí. Este, en platicarles. Pero... Está empezando... Hola hijo, buenos días. Buenos días, buenos días. Está empezando un nuevo negocio con mi puñada. Este... Y están comprando ropa para vender. Así que... Hoy van a ir... A eso van. Van a ir a ver la ropa. Y pues a comprar y eso. Porque creo que van a estar vendiendo la ropa en línea. Pero... Yo espero en Dios que las ayude. Y que se les cumplan todas sus metas. Que les vaya muy bien en este nuevo negocio que van empezando. Y... Yo no he tenido la oportunidad de ver la ropa. Creo que esa es la segunda semana que van a comprar ropa. Pero creo que todo lo están vendiendo por línea. No es que tengan un local. Ahorita. Porque creo que a futuro sí piensan poner un local con la ropa. Pero ahorita creo que todo es venta por línea. Pero bueno, ya luego les platico. Todo bien. Cómo va a estar la cosa. Porque... Yo todavía no sé mucho. Nada más sé que... Acaban de empezar. Y... Que están muy emocionadas. Y sé que... Primero Dios les va a ir muy bien. Pero bueno. Déjenme... Primero apago el alarma de César. Que siempre son a esta hora. Y pues ellos ya están en la escuela. César y la Carles. Hola, mi colazo. Bueno, mías. Bueno, mía, mi amor. Vamos arriba. Córrele. Pipi, papo. Vente. Córrele, mamá. Córrele, mamá. ¿Ves? Córrele. Arriba. Córrele, mamá. Súbete. Vámonos. Déjenme le abro. Para que vaya al baño. Y al boni ya lo saqué desde tempranito. Así que ahí anda mi boni precioso. Ahorita voy a venir a darle otra barrida. Que hay que estar limpiando diario, diario. Porque se pone feo. Hola, mi amor. Buenos días. Buenos días, mi corazón. Chicas, ya llegó la jime. Ahorita voy a dar una limpiada aquí afuera, chicas. Porque está lleno de polvo. Miren, aquí viene la bebé más hermosa del mundo. Aquí viene. Ay, ¿dónde está? Ay, no la veo. Ay, no la veo. Está enfermita, mi niña hermosa. Estás malita. ¿Te sientes muy mal? ¿Qué te duele? ¿Tu cabeza? ¿O la pancita? ¿O tu garganta? ¿La garganta? Ay, mi amor. Descansa. Ahorita que acabe de recoger la cocina nos vamos para arriba a acostar a la cama, ¿sí? Bueno. Ay, chicas, viene bien malita. Ya está con tratamiento. Ya la revisó el doctor y ya le dio tratamiento. Pero, pues sí. Apenas el fin de semana se enfermó. Pero, pues sí. Bueno, déjenme rápido limpiar la cocina. Y para irme con ella un ratito para allá arriba. Para que no esté aquí en lo fresco. Le voy a preparar un vasito de lechita con chocomil. ¿Qué quiere? Nada más se la voy a acalentar poquito porque está fría. Le iba a hacer un tecito de manzanilla, pero me dice que mejor lechita. Ponemos 30. Yo cuando les hago chocomil ya no le pongo azúcar porque el chocolate ya viene con azúcar. Ven, mamá. Siéntate. Venga, tómelo con cuidadito, ¿eh? Ahorita nos vamos arriba, ¿eh? Deja lavo los trastes. Híjole, está bien chiquito. Compré un metro y medio. Y no. No, no, no. No quedan, no quedan. Pero así lo voy a dejar porque el otro ya está bien feo. Nada más para proteger poquito aquí el mantel porque se les cae todo, la leche, la comida, todo. Y quería mostrarles que andaba bien atenta viendo la tele, pero no, ya se paró. Chicas, ya se fue Jimenita, acaba de venir mi hermana por ella y ya me puse a hacer yo aquí, voy a hacer las albóndigas y no sé qué más. Las albóndigas con... Ay, ay, ¿qué tal? Ay, haré arroz. Bueno, ahorita veo, pero ya estoy preparando aquí para hacer las albóndigas y pues mi hermana ya se acaba de llevar a Jimenita. Este, así que pues voy a empezar con la comida, ya son las once, pero bueno, vamos a continuar, chicas. Le voy a agregar pimienta negra molida Un poquito de orégano molido Bien, bien molidito Cebolla finamente picada Un ajo, pero este lo voy a apachurrar Aquí está la piedra para desbaratar Listo, ya, ahora sí, le echamos el ajo Le voy a poner el arroz Y el huevo El huevo Y el huevo Lofe Almir Gracias por ver el video. Chicas ya quedaron las albóndigas, ya probé el caldillo y está súper delicioso, pero ya, ya quedaron y también hice agüita de limón, hice bastante agua de limón porque les encanta. Ya más o menos le di aquí una limpiadita a la cocina. Miren, me voy, estoy tostando una tortillita que se me antojó, así quemadita. Y ya partí una albóndiga y quedó súper cocidita, no quedó nada cruda. Nada más agarré poquito para probarla y checar que estén bien, pero me la voy a comer con una tortillita, así quemadita. Déjenme la pruebo. Ya la había probado así y quedó súper rico. Nada más que está bien caliente. Quedó bien buenísimo. Miren, chicas. Ya casi me lo acabo. Sabe, mi muna, la tortilla así quemadita en el comal, a quien le gusta. Como que el sabor de lo quemadito le da otro toque. Miren, chicas. Ahorita aquí ya ando limpiando el suelo de aquí arriba. Ya acabé de hacer la comida. También le di una barredita aquí afuera con el boni. Y pues lavé de este lado. Le di una pequeña lavadita. Y también le di una pequeña limpiada al cuarto de lavado, chicas. Ahí anda el boni. Pero aquí ando en la limpieza, todavía no terminamos. ¡Gracias! 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 Ay, chicas. ¿Qué creen que pasó? Algo súper, 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 súper triste. Ay, no, chicas. Sí me da mucho pesar. Mucho, mucho pesar. Ya ven que hace unos días les mostré que en el árbol de limón había unido con una pajarita cuidando a sus pajaritos. Y hoy, este, pues mi suegro abrió la puerta de su cuarto pues para que entre solecito, se ventile y así, que pues es normal. Pero pues yo andaba acá arriba limpiando, acomodando, andaba pues ocupada haciendo mi quehacer. Y Tommy se salió y mató a la pajarita o al pajarito, no sé. Sé que es normal que, pues los gatos, es su naturaleza, que, que casen. Y, pero me da tanta tristeza, chicas, me da tanta tristeza porque estuve yo procurando cuidarlos y protegerlos pues de Tommy porque yo sé que podía hacerles daño. Bueno, me duele porque a lo mejor muchos van a decir, ay, qué ridícula, que, cómo puede ser, que, pues sí, 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 sí me da mucho sentimiento porque son, como les digo, son animalitos que tienen vida, que, que les late su corazón, que sienten y que, que están cuidando a sus polluelos y, sí me, sí siento feo. Bueno, Tommy ya traía al otro pajarito, nada más que se lo alcanzaron a quitar Carlita y Omar, este, pero un pajarito o pajarita, no sé, yo creo que era la mamá a que se murió. Y el otro pajarito, yo creo que era el papá y, pues lo tenemos aquí, chicas, está herido, no sabemos si vaya a sobrevivir, pero aquí lo estamos cuidando. Y a los polluelos no aparecieron por ningún lado, no los encontré, los estuve buscando, pero no, no los encontré, chicas. Ay, no, me da tanto pesar. Y como les digo yo, no culpo a Tommy porque, pues es su naturaleza, pero no deja de doler, pero bueno, este, nada más quería platicarles lo que pasó. Y, pues aquí ando con la chopita, ando editando, este, les estoy ahorita ya exportando el video, Pero si, si quería platicarles eso, vamos, les voy a decir, tenemos al pajarito aparte para que Tommy no, no lo mate, pero quisiera llevarlo a su nido, nada más que el nido, pues sí, sí lo desbarató Tommy, así que... Acá está afuera y, pues, espero que se salve, chicas, me da tanta tristeza. Carlita le puso aquí agüita, y, pues, ahí está, pero sí está herido. Sí está herido. Este, ahorita voy a llevarme toda la ropa para lavar, porque tengo un cerro, un cerro de ropa. Y ahorita les publico el... Miren qué creen, que le trajeron paquetito a mi esposo, encargó más lámparas. Miren, ahora encargó de estas. Pero estas son para aquí, para la casa, porque en la noche, en la calle, pues no alumbra casi nada, no hay luz. Entonces compro cuatro, cuatro de estas, para... Y también son solares, pues, para aquí, para la casa, alumbrar la calle, porque sí está algo oscuro. Pero miren, el cerro de ropa que me voy a llevar. Y, pues, aquí es de todos. Aquí vienen los niños y echan su ropa. Mi esposo... Este, o sea, esto es mío y de mi esposo, pero luego también llegan los niños y la echan toda, así que me la voy a llevar para echar a lavar. Y, bueno, pues, voy a echar ropa a lavar. Y ahorita voy a empezar aquí a sacar todo eso. Y, pues, acá anda el bonito, el chocho. Acá anda mi rey, acá anda mi corazón. ¿Qué haces allá abajo? ¿Qué haces abajo? ¿Qué haces abajo? Miren, por eso ahorita traerles siempre las calcetas negras, negras, porque anda por todos lados. Ay, ¿dónde está? Ahí está el bonito, pero no, no está en la papelita. Y el bonito no es algo así. Espérame, mi amor. Bien, chicas, los niños pusieron el pajarito aquí en esta caja. Porque, como está herido, pues, no quieren dejarlo afuera, no hace que se vaya a morir. Ay, no tienes que prenderlo a lavar porque César se metió a bañar y la saldo por el huele a corrido saliendo de agua. Ay, le está chispeando Ay, ya me la comí No, todavía le falta bastante Le voy a cerrar aquí a la ventana Y el día de hoy, chicas Me habló mi esposo No, no es cierto, no me habló Vino a comer y me dijo que iba a llegar hoy Tarde de trabajar Ah, sí, muy a gusto Muy a gusto tú Luego, luego llega la chupa Y se acuesta en mi lugar ¿Qué? ¿Tú qué? ¿A gusto? ¿Eh? Ay, están tocando Déjenme asomar a ver quién es Ah, es mi cuñada Es mi cuñada Y luego, ¿qué creen? Este, que mi esposo me dijo que iba a llegar tarde Porque iba a llegar a Home Depot A comprar una taza de baño Porque vamos a cambiar Bueno, van a cambiar la taza del baño de mi suegro La de abajo Ya ven que ya hace tiempo Cambiaron la de aquí arriba Ahora van a cambiar la de abajo Porque, híjole, chicas Ya, de verdad que no sirve No sirve, no sirve Esa taza Y es un problemón De verdad Y pues mi suegro no puede subir al baño de aquí arriba Así que por fuerza tiene que usar el de abajo Y pues ya Dijo que al rato llegaba con la taza Yo creo que ahora el fin de semana Lo van a cambiar Y pues mañana no hay clases Mañana es viernes último de mes Así que no hay clases Y pues yo voy a aprovechar mañana Para ver si puedo limpiar la cocina Chicas, ya llegó mi esposo Hola, mamá ¿Sí compraste la taza? Es que se le dirige a las chicas Se las voy a enseñar Está en el carro Ah, ¿de atrás? Pues sí, mi mamá ¿Y no se puede ver? Pues sí, sí, sí puede Es el color hueso Es color hueso Ah, está bien No es blanco Es también diferente marca, ¿verdad? Que el que compraste Del de arriba Es que me acuerdo Porque el de arriba Como que tenía una manzanita Oye, ese se ve más chaparrito, ¿no? ¿Eso? Como que se ve más chiquititito ¿Sí? Sí, mira Lo malo que tu papá está bien largo Y para sentarse va a tener que estar así Le va a tener que hacer Yo lo veo como bien chaparrito ¿Es que no está así todo? No Ok, es mi imaginación Yo es que lo veo como muy chiquitito Pero bueno, ya Sí, está muy abajo Hasta te costó trabajo sentarte A ver Bueno chicas, pues ahí está el baño Pero lo compro ahora Este es color hueso Ya que lo instalen Pues ya Les muestro como quedó Este es el de mi suegro Me llega Aquí Arribita de la rodilla A ver, vamos otra vez para afuera Acuérdense Me llega No, aquí exactamente en la rodilla Ah no, sí, sí Entonces sí Ah no, sí Sí está bien Me queda justamente en la rodilla Entonces sí Yo como que lo veo muy chiquito Pero no, sí Creo que sí está Sí está del tamaño Chicas, pues ya hoy pasa la basura Y pues le toca a César sacarla Y pues esto es lo que quedó De la comida Lo voy a guardar en el refri Porque no me gusta desperdiciar nada Y ahorita ya Este que se lave Pero miren Quedaron nada más Dos albóndigas Y pues ya las puedo calentar Para mañana Más que mi suegro Vino y si es un café Por eso siempre le dejo aquí El azúcar y el café Porque Se toma Como cinco cafés O hasta más Pero pues A él le gusta Y mañana le voy a dar una lavada Todo al refri Al horno A la Todo A todo, a todo, a todo Ay, se acabó el agua de limón No quedó nada Miren Hasta Para comer Unas guacamayas Pero saben que Mañana es viernes Así que mañana No se come carne No se me